Omar Paganini estuvo en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, allí él reconoció que se ha hecho lo que se ha podido en materia de inserción internacional. Desde el Frente Amplio se criticó que en estos años el gobierno entiende que haya defraudado en su intento de abrirse paso en otros mercados, así como en avanzar en aquella propuesta de un TLC con China. Bueno, para hablar de todos estos asuntos y otros más, ya recibimos en nuestra mesa a Daniel Cajén, y senador del Frente Amplio. Aquí le damos los buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto estar con ustedes y con los televidentes. Gracias por venir. Empecemos por lo que decíamos, la participación del canciller Paganini en la Comisión de Asuntos Internacionales. ¿Qué dejó esa visita? Nosotros invitamos al canciller, en realidad porque queríamos hacer como un balance de estos cuatro años y pico de gestión de la política exterior. En realidad en esta área de política es una de las áreas más, quizás más complejas que ha tenido el gobierno. Han pasado tres cancilleres, muchos subsecretarios, y han habido muchos anuncios, pero pocas concreciones. Y sobre todo lo que se ha llamanado ahora son muchas excusas de por qué no se han podido resolver algunos temas que sin duda son muy importantes. Sin duda hay algunas que tienen que ver con la realización y sobre todo la estrategia que llevó Uruguay, en este caso a nivel regional, internacional, de pasar una estrategia más de confrontación. El presidente de la República, el anterior canciller Bustillo, tuvo como una impronta mucho más confrontativa, por lo llamar de alguna manera. Que eso generó ciertas rapideces con los socios de la región y no obtuvo los resultados correspondientes. Y por otro lado, es verdad que también las condiciones externas muchas veces también juegan. Acá no solamente es el Uruguay y su gobierno, sino también las posibilidades que tenemos en la región y en el mundo de poder avanzar en algo que para Uruguay es muy importante, que es cómo nosotros podemos mejorar la inserción comercial, en este caso estamos hablando de la inserción comercial del Uruguay, porque en realidad básicamente una parte importante de nuestra producción nacional se coloca en el exterior, el sector cárnico, la celulosa, los lácteos, ni que hablar de algunos temas que hacen también a la soja. Pero también es verdad que tenemos una vocación muy importante de integración regional, porque en realidad en los países vecinos de la región, primero tenemos ya algunas preferencias arancelarias ya ganadas por pertenecer al bloque regional, y al mismo tiempo también exportamos algún tipo de producción que tiene un poco más de valor agregado, es decir, trabajo nacional asociado a esos productos y a veces nos permite tener, sobre todo al Uruguay, generar más trabajo, más encadenamientos productivos y sobre todo diversificar también nuestra matriz productiva. Eso que me parece que es básicamente lo que también estamos analizando, es decir, bueno, en realidad el Uruguay, pasaron cuatro años y medio, no mejoró su inserción comercial, hubieron grandes anuncios de avanzar un TLC con China, que sin duda es algo que todos los gobiernos que hemos pasado también hemos intentado hacer. Este gobierno lo anunció con bombos y platillos el presidente de la República en el año 2021, y después se había como discontinuado, sobre todo no se había informado mucho a nivel público de qué es lo que había sucedido. Nosotros le preguntamos al canciller cuál era el estado de situación de esa negociación, el canciller terminó por lo menos aceptando de que en realidad las negociaciones se habían discontinuado y que China había intentado ir por otra vía, que es por la vía de la negociación del bloque regional y China, que eso tiene ciertas complejidades para el Uruguay y para la región, pero bueno, es un sinceramiento que se dio, porque en realidad todo eso no se sabía, o por lo menos se sabía por sueltos de prensa, pero no se sabía por informaciones oficiales de la cancillería. Y bueno, y después también es verdad que en materia de inserción comercial, los grandes anuncios que hubo con Turquía, con otros, bueno, ingresar a algunos acuerdos internacionales, todavía todo eso está muy distante. Y uno lo que pasa a raya de estos cuatro años y medio es que en realidad la producción nacional, sobre todo los sectores agroexportadores, siguen pagando más de 500 y pico de millones de dólares para ingresar a algunos mercados internacionales. No ha habido grandes acuerdos que le hayan permitido al Uruguay mejorar sus preferencias arancelarias. Yo no soy de los que piensan que la inserción comercial del Uruguay solamente se mejora si hay acuerdos de libre comercio firmados, pero en realidad este gobierno cuando era oposición le criticaba mucho al Frente Amplio esa falta de dinamismo. Incluso decían que la política exterior estaba privatizada en el plenario del Frente Amplio y que no se avanzaba porque había condicionantes ideológicas. En realidad lo que terminó pasando es que el mundo es mucho más complejo de lo que decimos y a veces también hay que tener en cuenta lo que uno quiere, el contexto y cómo uno puede realizar eso. Pero a propósito de eso, la mirada que ustedes tienen respecto a cómo fue la política exterior en este periodo es de crítica o de empatía porque entienden que les pasó mucho de lo que también le pasó al Frente Amplio cuando era gobierno. Vos marcabas la diferencia, por ejemplo, en el tono dentro del Mercosur respecto a, sobre todo, a Argentina. Y en realidad no hubo demasiados cambios. Por el contrario, incluso cuando llegó Lula en Brasil se lograron algunos acuerdos puntuales, el tema del puente sobre el río Yaguaron, el tema de la hidrovía. Por el lado de Argentina se logró el dragado a 14 metros. O sea, tampoco es que no se logró nada. No, a ver, yo creo que hay objetivos que son comunes del Uruguay. En esta área de política hay como cierta política de Estado en algunos temas. Creo que el objetivo de tratar de mejorar nuestra inserción comercial es un objetivo país. Han pasado los gobiernos y más o menos tenemos la misma sintonía. Creo que lo que nosotros vemos es que lo que se equivocó fue la estrategia y el tono. En realidad nosotros buscamos, sobre todo el gobierno sacó pecho como gorrión de basurero, se peleó con la región y no tuvo grandes resultados en esas áreas. Pero no le impidió algunos avances concretos como los que te acabo de mencionar. Sí, y eso es importante. Con Brasil, que siento que es un signo ideológico distinto, también logró, porque el acuerdo de la navegabilidad en Laguna Merina, en Laguna de los Patos, el segundo puente en Río Branco, también hubo acuerdos con Brasil importantes. Sí, esos son acuerdos muy buenos, acuerdos que ya se habían hablado y que ahora se han empezado a concretar, sobre todo el aeropuerto binacional de Rivera. El aeropuerto binacional de Rivera también, exacto. Pero es verdad que también hubo un cambio, el gobierno pasó también a otra lógica. Yo creo que el actual canciller Paganini, del cual cuando él opina más como canciller y no tanto como integrante del Partido Nacional o como el elenco gubernamental de los equipos de gobierno de Delgado, es también un canciller que ha cambiado un poco la lógica. Ha tenido una prédica diferente, ha pasado de esa lógica de confrontación a la lógica más de articulación en la región. Pero con firmeza, ¿no? Creo que eso es importante. Sí, a ver, firmeza tuvimos todos, ¿no? Bueno, porque a veces... Decir que uno es tibio es como decir que el otro no tiene ganas de negociar. En realidad, acá hay que ser más que firmes o tibios, inteligentes. Porque en realidad lo que hay que hacer es obtener el resultado. Entonces, y eso me parece que también es un cambio. Nosotros le dijimos al canciller, dijimos que incluso apoyamos ese cambio, porque me parece que también es importante. Pero también ahora lo que hay que hacer es pasar raya, ¿no? Porque en realidad este gobierno está en los últimos minutos de tiempo, ya le queda poco al partido. Nosotros tenemos ahora la presidencia pro-temporal del bloque regional, que cambia cada seis meses. El Uruguay asumió ahora en julio. Cuando culmine la presidencia pro-temporal, que se va a hacer la cumbre de presidentes aquí en Montevideo, va a haber un nuevo presidente electo, ¿no? Y por suerte en Uruguay hay cierto trabajo conjunto y quienes seguramente vayan a asumir la próxima administración quizás puedan participar o estar informados de lo que va a hacer el gobierno en esa cumbre de presidentes. Hay decisiones de política que seguramente el gobierno va a tomar con respecto a algunos temas en ese sentido, que estaría bueno que también haya... Pero puede haber muchas diferencias si el presidente electo es Delgado o es Orsi. ¿En qué plano? En este plano de relaciones internacionales. Bueno, es un cambio de gobierno. Es un cambio de gobierno. Yo creo que hay cosas que este gobierno ha hecho en la política exterior que sí han sido parte de su ADN. El gobierno ha tenido una política exterior muy concentrada en el presidente de la República. Ha dialogado poco entre la propia coalición de gobierno, yo creo en la diplomacia presidencial, además los presidentes en América Latina y sobre todo en América del Sur tienen un peso muy importante, los ejecutivos y los presidentes tienen que además de conocerse y llevarse bien, también solucionar temas. No creo que la política exterior tenga que depender de un ministerio. Es más, creo que es un conjunto de ministerios que generalmente trabaja en esos temas. Pero es verdad que esta ha sido una política de poco diálogo entre la propia coalición y el propio sistema político. Yo creo que si hay un cambio de gobierno en Uruguay, tendría que haber una política exterior de Estado que pueda también dialogar con los partidos políticos y con los actores sociales, con los empresarios, con los trabajadores, porque eso es lo que nos permite tomar después decisiones de más largo plazo y sobre todo estar sustentadas en grandes acuerdos. Eso me parece que es una distinción interesante, que me parece que hay que ver cómo eso se puede ver, cómo se puede desarrollar. Y después creo que en el plano comercial sí, sin duda puede haber algunas sintonías finas. Yo creo que en el plano regional seguramente va a haber otras diferencias porque en realidad yo creo que la región para Uruguay es muy importante. Este gobierno ha descuidado un poco el plano regional y creo que hay que ver cómo se reconstruye eso. Y bueno, en una región que está complicada, en un mundo que está complicado y que además lo que seguramente va a primar en el próximo periodo de gobierno es la incertidumbre, porque no sabemos qué va a suceder en Medio Oriente con el conflicto en Medio Oriente, y se desata una tercera guerra mundial. Es decir, no sabemos muchas cosas y creo que además la región es un polvorín en términos políticos, sociales y económicos. Entonces creo que también ahí tiene que haber un poco más de prudencia, de estabilidad, de dar pasos firmes y que todos tenemos por lo menos que tener una mirada medianamente informada, porque esa es otra de las cosas que ha faltado a este gobierno, de transparencia en las cosas que hace en esta área de política sin duda y en otras áreas. ¿Cuál sería una estrategia efectiva para Uruguay el objetivo de alcanzar nuevos mercados internacionales, considerando que el bloque al que pertenecemos no va tanto con ese espíritu de ir hacia afuera? Sí, yo creo que el Uruguay le va bien cuando, más que jugar como país que confronta, logra articular la región. Porque tenemos dos países muy grandes como Brasil y Argentina que tienen sus diferencias y el Uruguay cuando empieza a jugar de más de cinco distribuidor, no cinco tan raspador, me parece que ahí el Uruguay se siente mejor. Primero porque puede generar beneficios bilaterales. Yo recuerdo siempre el caso de Jorge Valle y el canciller de Ibero Perti que entre medio del lío del Mercosur, Uruguay pudo negociar un acuerdo bilateral con México. Y eso me parece que fue parte de resultados de la diplomacia y de la astucia y de la inteligencia de un presidente y un canciller en su momento. Y con el acuerdo de los socios del bloque, ¿no? Con el acuerdo de los socios del bloque. También Uruguay lo hizo con Chile cuando fue el gobierno de Tabaré Vázquez. En realidad yo creo que hay que tener posiciones inteligentes. ¿Cómo me imagino yo? Yo creo que el Uruguay tendría que ir con aproximaciones sucesivas, no ir tanto al vamos a firmar un tratado libre de comercio de última generación, sino cómo hacemos para mejorar lo que ya tenemos. Porque en un mundo que lo que prima es la incertidumbre, si vos perdés lo que ya tenés, ya es complejo. Ahora, si vos vas mejorando de a poquito lo que ya tenés, Uruguay, el Mercosur tiene, por ejemplo... Lo que yo no me doy cuenta es bien cuál es la diferencia con lo que está haciendo esta canción. Bueno, este gobierno lo que hizo fueron grandes anuncios, dijeron que iban a hacer un tratado libre de comercio con China, no se hizo nada, ¿no? Eso es el resultado. Bueno, cambió la estrategia. Lo que yo te iba a decir es, por ejemplo, ¿no sería mejor, por ejemplo, avanzar en un acuerdo de menos relieve público que te permita tener los productos que exportamos tanto Brasil, Argentina, Uruguay, si podemos meter a Paraguay mejor, pero no tiene relaciones diplomáticas con China, ¿no? De la carne, de la soja, de la celulosa, sobre todo de los lácteos, que Uruguay tiene por lo menos algunas barreras arancelarias y además tiene competidores muy fuertes con China, en ese tipo de acuerdos, algo que sea un acuerdo de alcance parcial, el Mercosur ya lo tiene con India. Lo que pasa es que India tiene un consumo diferente al que tiene China, ¿no? No se le puede vender carne. Pero ya tenemos una forma de acordar de los socios regionales con una potencia, en este caso, India, ¿no? Bueno, no sería bueno, además, por ejemplo, mejorar el acuerdo que tenemos con India, que ya tenemos un avance de los cuatro países y ir profundizando los acuerdos comerciales que ya tenemos y después proponer nosotros. Algún día tendremos que cerrar la Unión Europea, hay que ver cómo miramos a América Latina en general. Y bueno, me parece que eso sería como las aproximaciones sucesivas, no tanto ir por el todo o por el nada. Claro, pero eso también está en contraposiciones que el Uruguay necesita crecer. El Tratado de Libre Comercio con China, que está desde la administración de Vázquez, se había reconocido cierta latitud en lo que había pasado. Este gobierno quiso darle un giro a lo que venía haciendo la estrategia, tal vez con más confrontación, tal vez con más firmeza. No le terminó saliendo bien, pero querían hacer algo distinto para conseguir un resultado diferente. Fracasó con total éxito. Ese es el problema. Bueno, pero quiero decir, si solo nos queda, no parece tan ambicioso, pensando en términos de crecimiento, quedarnos con lo que tenemos y no salir a buscar algo que verdaderamente cambie de matriz. Yo dije, defender lo que tenemos e ir profundizando los acuerdos que ya podemos, ya tenemos. Me parece que eso es importante. ¿Por qué? Porque vos vas avanzando de manera firme. Si vos podés, si tus principales productos de exportación, por ejemplo, a China, en el caso del Mercosur, es la carne, y si vos bajás los aranceles que pagás por el ingreso de ese mercado de China, vas a bajar capaz que la mitad de los aranceles que hoy el Uruguay paga esos 538 millones. Capaz que no bajás la mitad, no bajás todos, pero bajás un porcentaje. Eso es un avance. Ahora, decir que vamos a ir por todo y no lograr nada es lo que nos ha pasado históricamente. Entonces tenemos que ver cómo cambiamos un poco el diseño de esa política. Primero porque en realidad si vamos a... Para lograr algo, decís. Para tener resultados concretos. Me parece que eso es lo más importante. Y además también para salir de la lógica de instalar temas en agenda nacional que tienen que ver con los temas internacionales que después terminan siendo diluidos por la realidad. Y me parece que ahí hay un tema que es importante. ¿Cambiamos de tema? Me gustaría mostrarle un tape del embajador uruguayo en el discurso que hizo sobre Venezuela, a ver qué opinión tiene. Dale. Vamos a mostrarlo. De cómo se sale de las dictaduras. Ahora, eso sí, no se sale felicitándolas. Se sale diciéndoles, señor, respete el resultado. El resultado es evidente, empírico, fáctico y ganó el mundo cuando sale su rutia. Señor, ¿qué no entiende usted, Maduro? ¿Qué es lo que usted no entiende? Es que algunos leen los derechos humanos de una forma cuando pasa en algunos lados y pasa en otros los leen de otra forma. Son los mismos derechos humanos. Es la misma gente que está entregando vida, sacrificio, todo. ¿O qué creen? Que hay 8 millones de venezolanos que salieron a hacer turismo por el mundo. ¿Qué no se entiende? Y habrá que seguir insistiendo. Y si tenemos que insesionar 10 días, 15 días, 20 días, habrá que seguirlo haciendo. Habrá que seguirlo haciendo. Y habrá que seguirle diciendo al dictador, señor, se tiene que ir de ahí. Ya no lo respalda nadie. ¿Qué dice Cachani? Y parece el truco de Adal hablando en la Cámara de Representantes, más que el embajador de Uruguay en la OEA. Sin duda tiene la impronta personal, pero sobre los argumentos. 15 mil dólares le pagamos al embajador, ¿no? ¿Estás malo? Para estar ahí. No, yo creo que tendría que representarnos mejor. No por lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? Que pagaba 0 con 10, que nos iban a preguntar sobre este tema hoy, ¿no? Pero sin duda, porque me parece que nosotros nos podemos quedar en los grandes discursos, pero no en las cosas que están sucediendo y lo que el Uruguay tiene que hacer. En esa sesión de la OEA, en realidad lo que se terminó resolviendo es lo que planteó Brasil, Colombia y México de manera conjunta. El Uruguay tiene la presidencia, pero también por el bloque regional, ¿verdad? El Mercosur ha tenido posiciones diferentes sobre ese tema. Bolivia ha reconocido que las elecciones las ganó Maduro. Argentina ha reconocido que las elecciones las ganó Edmundo González. El canciller del Uruguay, y el Uruguay, sobre todo el canciller, ha dicho que las elecciones las ganó Edmundo González. Yo no sé en base a qué evidencia pueden afirmar unos y otros quién ganó las elecciones, porque lo que está claro es qué pasó. No se han visto los resultados, no se han verificado las actas, y no se ha sabido qué ha pasado en las elecciones en Venezuela. Tuviste como el informe de Arter que habló de que lo que se pudo constatar daba una ventaja para Edmundo González. Sí, pero lo que es verdad que sucedió es que no se ha podido constatar, porque no han aparecido las actas. ¿Por qué no se ha hecho eso? Cuando un gobierno dictatorial no muestra las actas, es evidente que es porque perdió, porque si no, ¿por qué no las muestra? Puede ser evidente, pero lo evidente no es lo comprobable. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno de Uruguay en ese sentido? Apoyar los esfuerzos para que justamente eso suceda. Porque en realidad, ¿qué terminó votando la OEA? ¿Qué terminó votando la OEA? Lo que dijo Brasil, Colombia, no la posición de Uruguay, ni la posición de Argentina. Colombia, Brasil y México han tenido una actitud muy benevolente ante la dictadura venezolana. Está bien, esa es la posición de Leonardo Albenco. Yo creo que en realidad lo que me parece que es importante, lo importante es cómo uno soluciona el tema, cómo uno puede ayudar a solucionar el tema. Este discurso de Abdala ha solucionado el tema. Claro, pero yo le pregunto por el fondo, ¿qué piensa Cagliani? Bueno, usted me preguntó qué pensaba sobre el discurso de Abdala. Yo lo que le digo sobre el discurso de Abdala es que para pagarle 15 mil dólares por mes a un representante de todo el Uruguay, me parece muy poco el trabajo que está haciendo. Porque hizo un gran discurso y sacó una declaración así, chiquitita así, comparado con el discurso que dijo, porque le dijo el dictador, le dijo que había robado las elecciones, que el otro había ganado la cosa y lo único que le dijo fue mostrarme las actas. La verdad que fue un gran fracaso el discurso. ¿Pero qué mintió Abdala en su discurso? No, no, no es en su discurso, es en el resultado de su acción, porque lo que estamos midiendo es la acción del embajador de Uruguay en la OEA. ¿O estamos midiendo el discurso de Abdala, diputado del Partido Colorado? No, bueno, estamos viendo cómo se para el representante de Uruguay ante un tema que es tan importante. Está bien, sin duda que es importante. ¿Y cuál fue el resultado? Pero la pregunta es la resolución de la OEA. Eso es lo que tenemos que medir, porque en realidad acá puede haber grandes palabras. ¿Pero es lo único que hay que medir eso? ¿Eso es lo único que hay que medir? Bueno, yo es lo que trato de medir, claro que sí. O sea, ¿qué cree que los embajadores uruguayos en la OEA pueden sacar dictaduras y poner dictaduras en un discurso? No, no, no. ¿Está pidiendo Abdala un poco mucho porque gana 15.000 dólares? No, no, no estoy pidiendo eso, no trate de cambiar mis argumentos. Lo que estoy diciendo es, ¿qué logró? Usted me preguntó qué hizo. Bueno, primero me parece que no es, si yo fuera alguien que me encargaría de la representación de la OEA por parte de Uruguay, me parece que no es un discurso del altalante de la diplomacia uruguaya. Se han dicho cosas mucho más duras y mucho más firmes con otro tipo de discursos. Pero es un tema, eso es de gusto, ¿no? Capaz que a alguno le gusta Leo Rodríguez, ¿cómo es? Leo Leonardo Fernández, a otro le gusta Matute Morales, eso es un tema de gusto. Ahora, lo que digo es que los resultados sobre estas cosas, lo que hace su vida es que Uruguay ha tenido una posición y no tiene una hoja de ruta sobre ese tema. Y no ha logrado absolutamente nada sobre eso. Entonces, también es verdad que a los gobiernos se lo mide por eso, no solamente por lo que dicen. Pero los que consiguen, ¿no tienen cierta inclinación ideológica hacia el gobierno de Maduro? Porque el bloque, en definitiva, se termina conformando por eso, ¿o no? El bloque que terminó ganando en la OEA. ¿No advertís tú que hay cierta...? No, no entendí la pregunta, a ver, respeto. Sí, este bloque que mencionábamos de Brasil, de Colombia, de... México. México, y me falta uno. No, son los tres que impulsan y después son los que tienen países del Caribe, tienen que votar con ellos. ¿Hay cierta proximidad ideológica o no? ¿Son tan duros con el régimen de Maduro o no? Mirá, no sé, solo tenés que preguntar a los representantes de ellos. No, bueno, pero lo estamos valdando ahora. Lo que te puedo decir es que la declaración que salió, que Uruguay apoyó, que la que votó Abdala, es la que promovieron estos gobiernos. Trascendamos el discurso del embajador, del turco Abdala. ¿Qué piensa Callao? Vamos a seguir hablando de Venezuela. No, te puedo creer. No, no me pregunte sobre la declaración del MLN también. Yo te quiero preguntar sobre el régimen de Venezuela. Porque tengo una duda, te quiero preguntar porque tengo una duda. Yo me gustaría qué piensa sobre el régimen venezolano. O sea, escuché a Orsi, por ejemplo, decir, uf, uf, otra vez Venezuela, que va en línea con lo que está diciendo. Pero ¿no es acaso importante saber qué piensan? Y bueno, entonces... Lo que pasa es que le preguntan cada cinco años, cuando hay elecciones acá, nada más. Lo que pasa es que el MLN sacó... No, porque acaba de haber elecciones en Venezuela. No, elecciones en Venezuela hubieron muchas más. Y nunca preguntaron. El MLN sacó un comunicado, una hora o media hora, después de que Maduro anunciara su triunfo sin mostrar una sola acta. Y ya dijimos que no estamos de acuerdo. Pero es un comunicado que no solo dice que ganó... Pepe Mujica, lo dije yo... Está, no estamos de acuerdo. No compartimos la política de Maduro en Venezuela. Hay una deriva autoritaria. No solo hay una deriva autoritaria, hay desaparecidos, hay tortura, hay ejecuciones sumarias. Estamos en contra de eso. No estamos a favor. O sea, este terrorismo de Estado, nos conmovemos con encontrar un muerto del terrorismo de Estado uruguayo y se hace la vista gorda a un régimen que está desapareciendo. Vista gorda, lo estás diciendo tú, no estamos de acuerdo. No lo defendemos, no lo practicamos cuando fuimos 15 años gobierno. Los que dieron los golpes de Estado en Uruguay fue el Partido Colorado y el Partido Nacional, no el Frente Amplio. ¿Por qué tenemos que dar fe democrática cada vez que pasa algo en Venezuela? Ese es el problema. Juan María Bordaberri, el cuadrito de Juan María Bordaberri, que estuvo colgado en la casa del Partido Colorado y estuvo libre hasta que el Frente Amplio llegó e investigó las casas de la dictadura. Entonces, ¿por qué el Frente Amplio tiene que dar fe democrática siempre de las cosas? Si nosotros tuvimos 15 años y lo que hicimos fue una revolución de derechos. La gente trabajó, los periodistas trabajaban libremente, no se corría ningún periodista por lo que opinaba, no se encarcelaba gente. ¿Cuál es el problema? No estamos de acuerdo con lo que pasa en Venezuela, no somos amigos de Maduro. A ver, ¿qué es lo que pasa? O sea, es verdad que la derecha utiliza estos temas para tratar de sacar tajadas para acá. A ver, Javier García tiene hipermetropía, ¿no? No ve que se están robando un departamento en Artiga, pero ve los problemas que pasan en Venezuela. ¿Ese es el problema de Javier García? Claro, sobre ese tema vino acá a aclarar algo, no declaró nada. ¿Sobre qué tema? ¿Sobre los artiganos? ¿Tuvo el EMA acá hace unos minutos? No dijo nada, no dijo nada. ¿Cómo dijo nada? Capaz que sobre los aviones y sobre todas las cosas que compró, no pareció. Entonces, está bien, yo no tengo drama. Pero después sale, ¿cómo va a ser de la derecha y después sale el MLN y publica el documento que todos leímos y que tú no estás de acuerdo? ¿No hay ahí un argumento importante para analizar? Mirá. Pero aparte yo tengo mala memoria, o el Castellar Ningobá no podía decir que era una dictadura, Daniel Martínez no podía decir que era una dictadura, o sea, parecería que se borró todo. ¿Por qué te gustan los archivos? 2019. José Mujica, Daniel Astori, en el Parlamento Nacional, dijeron que Venezuela no era dictadura. No, pero el canciller de Uruguay no lo decía, que ganaba mucho más de 15 mil dólares, como le gusta decir a usted, y no lo decía. Cinco años atrás. En fin. Pero ya está, ya pasó. ¿Qué tenemos que decir todo el día? Y ahora tenemos un comunicado. Tenemos que rezar tres padres nuestros para decir... No, no, tiene que decir la verdad, digamos. Pero, ¿qué es lo que mentimos? Bueno, no, acaba de decir... Calleani acaba de decir que hay desaparecidos, que hay... Bueno, pero son cosas que no... Ah, pero es grave lo que está diciendo, Leo. Disculpame. Pero sí que nosotros mentimos. Bueno, tengo el comunicado de LMLN y lo voy a leer. Léelo, pero ¿cuál es el problema? Acto eleccionario ejemplar. ¿Eso no es mentira? Léelo todo, si lo vas a leer. Bueno, pero perdón. Acto eleccionario ejemplar. ¿No es mentira? Lo dijo hasta el Centro Cárter. Eso. Acto eleccionario ejemplar. De que hubo el día de la elección fue pacífico. Proscriptos, proscriptos, amenaza de baño de sangre. Eso es un acto eleccionario ejemplar. Si eso no es mentira, no sé lo que es mentira. Lo que estás haciendo tú es leer un párrafo de una cosa y no leyendo el comunicado. Entonces, si vos vas a hacer eso, en realidad lo que estás haciendo es faltando a la verdad. El Movimiento de Liberación Nacional. Y eso me parece que es muy grave. Eso me parece que es muy grave. El Movimiento de Liberación Nacional. Tupamaros saluda al pueblo venezolano. Ahí está. Pero además, en un acto eleccionario ejemplar, decidió continuar el camino de la paz, o sea, terrorismo de Estado, camino de la paz, junto al proyecto bolivariano de soberanía y justicia social. Muy bien. Eso es todo. Claro, nosotros no estamos a favor de ese comunicado. El MLN tiene todo el derecho a sacarlo. Porque es una organización política legal. Usted es del MLN, ¿no? Es legal. Claro. Y integra el comunicado. ¿Vos trabajás en Canal 12? Sí. ¿Defendés todo lo que hace el Canal 12? No, pero si hubiera una cuestión... Bueno, sí, sí. Y a ver, eso sucede en las organizaciones. Supongo que pasa también en las organizaciones políticas. Hay minorías y mayorías. Está claro, pero una cosa es hablar de la grilla de televisión y otra de derechos humanos. El problema sería que yo no diga nada sobre eso. Yo salí públicamente a decir que no estoy de acuerdo con el comunicado. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre eso, Daniel? A ver, ¿qué es lo que uno tiene que decir sobre ese tema? Yo te... Participo en el sistema político uruguayo, defiendo los derechos humanos, me solidarizo con la gente... Es más, mirá, yo te voy a contar una cosa. Yo fui presidente del Parla Sur. Cuando fui presidente del Parla Sur estaban los integrantes de la Asamblea Nacional Venezolana. Esa que Maduro desconoció su legitimidad. Yo participé... Es más, uno de los que hoy está detenido, que es el... Que fue, era parlamentario en ese momento. Por lo tanto, nosotros participamos de muchas actividades solicitando la solidaridad con muchos venezolanos. Es más, te voy a decir una cosa. El gobierno de Uruguay, de Tabaré Vázquez, leyó la cédula a muchos de los parlamentarios venezolanos porque a veces tenían dificultades para salir con el pasaporte. No anunció que le iba a dar el asilo político a María Coñera Machado. Fue y le dio la cédula. Resolvió un problema a mucha gente que estaba ahí en ese momento. Esa es la diferencia entre decir que vas a hacer una cosa y la otra hacerla. Y eso es lo que le critica este gobierno. Este gobierno dice que le va a dar asilo político y cierra la embajada. ¿No? No lo asorró todavía. Puso un encargado de despacho. Me dejás hacer una pregunta, Daniel, sobre esto. Termino con esto, pero si vos decís que le vas a dar asilo político a alguien, el que no quiere que se lo dé, te va a montar una guardia ahí para que no entre nadie. Yo sé que vos, manifestante en contra de este comunicado, también lo hizo Mujica, los dos son integrantes del MLN. Es muy difícil a veces saber quién integra el ejecutivo del MLN, no entendemos bien por qué, porque cuando lo preguntamos nadie nos lo dice. Entonces, la duda que se me genera es, el MLN saca un comunicado cuestionado por los propios integrantes conocidos del MLN, como vos, como Mujica, habló el Pacha Sánchez también, poniéndose en contra. Entonces, ¿cómo se toma una decisión de sacar un comunicado de estas características y después los propios integrantes del MLN, que son figuras públicas, que son representantes de la oposición, salen a manifestarse en contra? ¿Y no te genera un ruido eso? ¿No decís, bueno, a mí eso no me representa, yo no quiero ser parte de esto, pero sigo ahí? No, bueno, una cosa es un comunicado, otra cosa es pertenecer a mi organización. Yo creo que vos podés tener diferencias. ¿Y por qué después no te sacaron otro comunicado? ¿Me dejás contestar un poquito? Después, me parece que lo importante acá es ver cómo uno actúa en determinadas cuestiones. En el MLN hay democracia, ¿no? Sí, claro. Pero el Pacha dijo que salió por el dominio. Si hay algunos que entienden que eso es lo correcto, lo que tienen que hacer es responsabilizar, invitarlos para que vengan a hablar acá y que den los argumentos. Pero ¿quiénes son? Yo es lo que puedo hacer. Bueno, creo que uno de los que se había dicho acá en el programa, ¿no? Sí, el Pacha dijo que ese comunicado se había publicado con el consenso minoritario. Muy bien. ¿Por qué si la mayoría piensa otra cosa no publicó otra cosa en nombre del MLN? No sé, la verdad que no sé. Yo hace tiempo que no participo del MLN, pero... A ver... Que no participás del Ejecutivo. Sí, no, no, yo no soy del Ejecutivo del MLN. Ahí tenés uno para despejar. Claro. Soy parte del Comité Central. Pero hace tiempo que no participo porque me da la vida. En general, el MLN te representa, incluso en esta situación. Pero, a ver, déjenme contestar alguna, porque me hacen siete preguntas al mismo tiempo, es imposible... Yo sé que soy larguero para la respuesta, pero dame dos segundos. A ver, que vos pertenés a una intervención y que haya definiciones que se toman que estés de acuerdo o no, es lo más natural del mundo. Pasan las intervenciones políticas constantemente. Ahora, que este tema sea para debatir en dos, tres programas, cuatro, en una interpelación, me parece que es poco o mucho, ¿no? Sobre todo cuando en realidad los referentes más importantes del MVP han dicho que en realidad no lo representan. Y además, la práctica nos respalda. Porque en realidad, yo creo que ahí me parece que hay que ver lo que hemos hecho. En 15 años de gobierno, lo que se ha peleado fue para ensanchar la democracia, para que haya más derechos, para que la gente pueda, si tiene intenciones de interrumpir voluntariamente el embarazo, lo pueda hacer, si puede despreciarse libremente, lo pueda hacer, ¿no? Nosotros modificamos la ley de servicios de comunicación audiovisual, se ha hablado poco de ese tema en los medios de comunicación, ¿no? Justamente para que los periodistas puedan tener objeción de conciencia, ¿no? Para que no tengan que decir lo que... Eso se iba a quitar de ese proyecto de ley que se votó de manera infame en el Parlamento. Y en realidad lo que hubo fue un ensanche de los derechos y de las democracias. Es más, el Uruguay avanzó en calidad democrática, en todos los estándares internacionales. Este gobierno de algunos retrocedió. Entonces me parece que... ¿Qué es lo que estamos discutiendo acá? En realidad, el Uruguay, incluso, y voy a lo de... Cuando nosotros fuimos gobierno, el que le aplicó la cláusula democrática a Venezuela, ¿quién fue? El gobierno de Frente Amplio, ¿no? Es más, el que bajó de categoría la representación diplomática fue el gobierno de Frente Amplio. El que la subió, el que decía que reconociera el gobierno encargado de Venezuela, Juan Guaidó, era el Partido Nacional, el Partido Colorado, que cuando subieron el gobierno, no solamente no lo reconocieron, por suerte, porque era un disparate, sino que además después designaron un embajador, dos embajadores. Primero el político y ahora una embajadora de carrera. Entonces, es un poco contradictorio, ¿no? Si no resiste el archivo, que tiene una cosa y la puede hacer la otra, ¿no? Sobre el mismo presidente. Lamentablemente tenemos que cerrar la tanda. Te pregunto lo que te querías preguntar. Sí, temas quedaron para conversar. Quedaron muchas cosas. Gracias. Hablamos de la campaña.